La candidata de Morena para la gubernatura del estado de Guanajuato, Alma Alcaraz, reforzará su plan de gobierno con las propuestas del Observatorio Ciudadano Integral de Celaya. Esto tras mencionarse que la única manera de cambiar las condiciones del estado y de Celaya es cambiando el modelo fallido económico y de seguridad que se ha tenido en estos últimos años. Así lo recalcó la candidata Alma Alcaraz. Eso también al recibir las propuestas ciudadanas del Observatorio. La banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó a miembros del Observatorio y empresarios los proyectos que pondrán en marcha al llegar a la gubernatura. Entre una de sus propuestas destacó su estrategia de seguridad pública en coordinación con el gobierno federal. Agregó también que creará una policía de investigación e incorporará a 12.000 elementos de seguridad pública en el estado y se comprometió a gobernar con austeridad republicana. Así también mencionó que Celaya se ha convertido en un caldo de cultivo ya que los jóvenes terminan siendo educados por las redes sociales o reclutados por el crimen organizado y por ello esto urge atender las causas sociales y que la candidata Alma Alcaraz es la única que podrá garantizar una adecuada coordinación con el gobierno federal. Y al respecto del candidato a la alcaldía de Celaya, Juan Miguel Ramírez, dijo que se basará en su gobierno en estos tres ejes. Gobierno humanista, eficaz y eficiente, desarrollo económico con prosperidad compartida y bienestar y justicia social. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García.